Toca la clave, suena el bongo Hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y en este bonito día, vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes, para componer un son Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero Que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao Que el bongo, que se destaque, que no me quedo callao Toca la clave, suena el bongo Hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo Toca la clave, suena el bongo Hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo Toca la clave, sonero, repiquete el bongo Hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo Lo pongo yo Toca la clave, suena el bongo Hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo Y ahora quiero cantar, a los soneros del mundo Pancho, Pancho, Amacotán, Miguelito Señores, don pa'l segundo Toca la clave, suena el bongo Que rico suena mi bongo Hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo ¡Alambre! Oye, que lo demás lo pongo yo Que lo demás lo pongo yo Lo mismo canto rumba, que te toco gu guancó Que lo demás lo pongo yo Gua guancó, guan guancó, corón y llare Que lo demás lo pongo yo Y ahora, ahora traigo mi changui Ahora traigo changui Oye, pa' ti, pa' mi, pa' mi, pa' ti Ahora traigo Eh, mamabuena Ahora traigo changui Oye, ahora viene rumba buena Ahora traigo Levanta, batanga Ahora traigo changui Ahora traigo Toca la clave, suena el bongo Amo un tumbao Que lo demás lo pongo yo Sé que voy a olvidarte Y esta vez para siempre Ya no voy a estar sola Esperando tu amor Un amor que manchó mi querer Regalando tu piel, otra piel En la misma cama Donde tanto te amé Sé que voy a olvidarte Y ojalá nunca vuelvas Pues no quiero que sientas El dolor que sentí Cuando me traicionaste Y perdoné tu ofensa Y te rogué llorando Que volvieras a mí Este adiós lastimó mi corazón Alentando ilusiones de adoré Engañaste, lo sabes y lo sé Pero voy a olvidarte Porque ya te deseo que seas feliz Que no vuelvas es bueno para ti Porque aún perdonando tu traición Jamás podré amarte Y en la misma cama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué valor! ¡Qué valor! Sé que voy a olvidarte Ya mi voz no te nombra Agoniza en la sombra Todo lo que sentí Porque me traicionaste Olvidando que un día Me juraste ante el cielo Que serías para mí Este adiós lastimó mi corazón Alentando ilusiones de adoré Me engañaste, lo sabes y lo sé Pero voy a olvidarte Porque te deseo que seas feliz Que no vuelvas es bueno para ti Porque aun perdonando tu traición Porque aun perdonando tu traición Jamás podré amarte ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me siento feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento feliz! ¡Uh! Que no vuelvas es bueno para ti Disfruto del nuevo amor Que está hecho para mí Cuando ya te deseo que seas feliz Que no vuelvas es bueno para ti Me abraza, me besa, rompió mi tristeza Y me hace muy feliz Cuando ya te deseo que seas feliz Que no vuelvas es bueno para ti Te perdono corazón Pero no vuelvas a mí ¡Ja, ja, ja! Te puede cuidar ¡Uh! Oye, te quiero Pero lejos Pero lejos Te miraba Tu mirada y sonrisa Se fue creando una ilusión Y a medida que pasaba el tiempo cupido nos flechó Quédate conmigo mi amor Te necesito Yo no quiero que te vayas nunca jamás Quédate conmigo mi amor Te la suplico Me he vuelto adicto a ti Te necesito cada día más Te enamoré Y sin ti no sé qué voy a hacer Te pido dame una oportunidad Mi amor Entre mirada y mirada nos decíamos todo tú y yo Y ahora siempre te llevo en mi mente y en mi corazón Quédate conmigo mi amor Te necesito Yo no quiero que te vayas nunca jamás Quédate conmigo mi amor Te la suplico Me he vuelto adicto a ti Te necesito cada día más Yeah Me he vuelto adicto a ti Te necesito cada día más Y solo soy tuyo mami Y solo soy tuyo mami Quédate conmigo si Te necesito mi amor Para darte mi cariño nena linda Y entregar este mi corazón Quédate conmigo si Te necesito mi amor Amame Y déjame amarte a tu manera Como lo pidas tú Quédate conmigo si Te necesito mi amor Y yo seré tu hombre Si tú quieres Y tú serás mi mujer Música Y como es que es Música Te va a poner a qué? Te va a poner a gozar Música Quédate conmigo si Para quererte Para adorarte Y hacerte feliz Quédate conmigo si La mujer más linda Es la más bella Quédate conmigo si Y que me pasa Que últimamente pienso mucho en ti Quédate conmigo si Me gusta amanecer pensando Que me quieres a mi Música Quédate conmigo si Te necesito mi amor Ay quédate conmigo mi amor Que yo sé que tú Siempre me vas a amar Y como es que es Música 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 ¡Suscríbete! Ya me cansé de sentir que a tu lado no valgo Ya me cansé de ese trago de amor tan amargo He intentado soportar esta horrible tempestad Pero mira, se te acabó el tiempo Es hora de tu lección Yo no he sido ni seré tu pasatiempo Grave error Ya me cansé de tu actitud tan arrogante Pero esta vez te tocó perder Hoy te dejo en tu universo fascinante Algún día vas a abrir los ojos Pero yo no estaré Sigue tu camino No mires atrás No será lo mismo Lo que encontrarás Se te olvidó cuidar el jardín Y ya no hay flores que regar Pero mira, se te acabó el tiempo Es hora de tu lección Yo no he sido ni seré tu pasatiempo Grave error Ya me cansé de tu actitud tan arrogante Pero esta vez te tocó perder Pero esta vez te tocó perder Hoy te dejo en tu universo fascinante Algún día vas a abrir los ojos Pero yo no estaré Vas a lamentarte Cuando te levantes Y ya no me vuelvas a encontrar Sentirás lo que es la soledad Ya me cansé Ya me cansé de tu desprecio Ya me cansé de tu veneno Me cansé Nuestra historia no es color de rosa Se ha tornado peligrosa Ya me cansé de tu desprecio Ya me cansé de tu veneno Me cansé Llevo mucho tiempo aguantándome Recoge tu maleta No te quiero ver Hot piece Shima el sensei Elliot El mango de Oz La 409 Studio Tú sabes Jejeje De tu mirada De esas que engañan De esas que engañan Ay pero mira como son las cosas Se marchitaron las rosas Y yo creía solamente en ti Porque tú eras todo para mí Pero entendí que no eres para mí Hoy te dejo en tu universo fascinante Me cansé Tú sabes Que viva la rumba, la fachanga y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy Que viva la rumba, la fachanga y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy Que suenen puertelas con caca, pala y bongo Porque se prendió la fiesta que salga y el bailador Que viva la rumba, la fachanga y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy La salsa brava que suena te pone a gozar Que repique ese pimpal y dale cuero navar Que viva la rumba, la fachanga y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy ¿Cuál es tu opción? Que viva la rumba, la fachanga y el sol Que viva toda la salsa de ayer y el sol Que viva toda la salsa de ayer y el sol Ayer y el sol Y con ustedes el embajador del teatro Ricardo Rey ¡Richy Rey! Que viva la ruta, la fachaca y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy ¡Oye, pero qué trompata! ¡Andrés! Que viva la ruta, la fachaca y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Ahí na' más! ¡Dímelo, Richy! ¡Eh! Que viva la ruta, la fachaca y el sol Que viva toda la salsa de ayer y de hoy La arqueta suena, que suena y te pone a gozar Y el público bailador goza, que goza mi rumba ¡Ah! 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 Hasta risa me da Al verte pasar Desde tu boca ya no me altera Si es que tú piensas que mal estás Hasta risa me da No eres mujer y a mí me conmuevan No eres mi talla, tú no me vas Y si aún guardes una esperanza de que tú y yo Nos encontremos en el amor, deséchala Porque contigo no vuelvo amor, no vuelvo no Es que a tu lado ya no calienta ni siquiera el sol Hasta risa me da No me provocas, ya no me alteras Si es que tú piensas que mal estás Hasta risa me da Cuando delante de algunos hombres tú coqueteas por provocar Es que esos celos de pronto en mí eso no va a pasar Y si aún guardas una esperanza deséchala Porque contigo no vuelvo amor, oye no vuelvo no Anda bajándote de esa nube que tú no me vas Hasta risa me da Hasta risa me da Hasta risa me da Con tus mentiras hasta risa me da Con tus mentiras hasta risa me da Con tus mentiras hasta risa me da Y tú caminas, caminas por coquetear Y aunque busques provocarme, tú lo lograrás Con tus mentiras hasta risa me da Con tus mentiras hasta risa me da Aunque creas que mi amor es para ti No sé si tú esa muchachita contigo no lo quiero compartir Con tus mentiras hasta risa me da Oye mulata y bájate de esa nube mi niña Y vente a la realidad, la realidad Con tus mentiras hasta risa me da Provocadora, provocadora, provocadora Ese es el fin de tu historia, ya llegó tu hora Música Oye mamita y bájate de esa nube mi niña Oye mamita y como ya me cansé de tus mentiras Tu engaño y tu falsedad Hasta risa me da Mami Hay un dicho que dice No todo es para siempre Baby car Dejala que corra En la vida hay que tomar decisiones Aunque te partan el corazón Te juro que uno aprende los errores Y hoy te digo que hasta aquí llego Pensaste Que no era capaz Pensaste Que me iba a aguantar Todo tiene un límite Y el mí hasta aquí llega Y ahora no Y el que manda soy yo Y yo no soy fácil, fácil Tú pensaste que Fácil, fácil Todo cambió mujer Ahora el que manda soy yo Y si no te gusta vete Ahora soy el que pongo las condiciones Si no te gusto Bye bye Vete pa'l caray Adiós, goodbye Ya no, ya no, ya no, ya no Pensaste Que no era capaz Pensaste Que me iba a aguantar Todo tiene un límite Y el mí hasta aquí llega Y ahora no Y el que manda soy yo Y yo no soy fácil, fácil Tú pensaste que Fácil, fácil Lo cambió mujer Ahora el que manda soy yo Y si no te gusta vete Ahora soy el que pongo las condiciones Si no te gusto Bye bye Vete pa'l caray Adiós, goodbye Ya no, ya no, ya no, ya no Toma pa'l taxi, taxi Anda vete Vete y vete Anda vete Y yo no soy fácil, fácil Oye mami lo siento Ya no juega con mis sentimientos Y yo no soy fácil, fácil Ahora soy yo Que dice que no Y yo no soy fácil, fácil Pensaste Que no eras capaz Y yo no soy fácil, fácil Pa' que no digas que yo fui el malo Toma pa'l taxi Esto es de parte Los decanos Zúmbalo, ey Y yo no soy fácil, fácil Lo que no sirve es que se vaya Yo sigo la batalla Y yo no soy fácil, fácil Mi mai decía, decía, decía Que tú no me querías Y yo no soy fácil, fácil Déjala, déjala Déjala que corra Y yo no soy fácil, fácil Hasta aquí llego Ya lo nuestro se terminó Ay Oye Esto es de parte De los decanos De invitar Tú no creías Que yo te dejaría Y tú pensaste que Yo era fácil Te equivocaste Solo un decano Lo que no sirve es que se vaya Yo sigo la batalla Y ahora Ya no me cele Ni me vele Que hasta aquí te llegó el nene Y ahora Y es que me toca Todo tiene su final Y ahora Lo que un día fue Para mí terminó Y ya todo se acabó Y yo no soy fácil, fácil 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 Y yo no soy fácil Y yo no soy fácil, 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 fácil Y yo no soy fácil Y yo no soy fácil, fácil Y yo no soy fácil Gracias. 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 Que yo te quiero a ti, contigo, yo me siento feliz Y siempre tú estarás, inmensa en la felicidad Lo nuestro es una bendición, se puede todo por amor Y tras haya una esperanza, yo siempre te amaré Me vuelvo loco por tus ojos, contigo siempre yo estaré Entregaré este sentimiento, pa' que tú me ames Y yo estoy pa' ti, y tú estás pa' mí Y si tú estás yo estoy contento, ven pa' acá que te daré Los besos que te harán soñar, que linda estás, me haces suspirar Y es que tu amor es mi alimento, tú me has dejado sin aliento Tu nombre está en mi corazón, mi corazón Mientras haya una esperanza, yo siempre te amaré Siempre te amaré Te amaré por siempre Oye Te amaré, te amaré Llevo tu aroma agramado en mi piel Te amaré por siempre Yo Te amaré, te amaré Quiero sentir de tus besos el néctar de tu amor Te amaré, te amaré Siempre te amaré Ay, nada más Aquel momento que yo pasé Tantas cosas dulces, que me enamoré Tantas cosas dulces, que me enamoré Si tú supieras, lo que yo pasé Tantos dolores, que hay en mi ser No puedo soportar, tanto dolor Tantas cosas dulces, que me enamoré Tantas cosas dulces, que me enamoré Tantas cosas dulces, que me enamoré Enamorado estoy en ti amor Amor, amor, amor Ay amor, ay amor, amor, amor Yeah Murió la salsa Y el sabor del carayí Si hubiese estado hoy contigo Ay, no sé qué pasaría conmigo Si hubiese estado hoy contigo Ay, que fluye dentro de mi corazón, de mi corazón Si hubiese estado hoy contigo Ay, no sé qué pasaría conmigo Si hubiese estado hoy contigo Ay, que fluye dentro de mi corazón, de mi corazón Amor, amor Si hubiese estado hoy, no sé qué pasaría Si hubiese estado hoy, mi vida cambiaría Si hubiese estado hoy Si hubiese estado hoy, no si tú no estás conmigo Si hubiese estado hoy, no me cambies mi destino Si hubiese estado hoy, murió la salsa Y el sabor del carayí Si hubiese estado hoy, no sé qué pasaría conmigo Si hubiese estado hoy contigo Ay, que fluye dentro de mi corazón, de mi corazón Si hubiese estado hoy contigo Ay, no sé qué pasaría conmigo 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 Gracias. Gracias. No sé si al alejarme me enloquecé Y por eso habré venido por un último adiós Yo no quiero con esto entristecerte Pues acaso martirio para los dos He venido a decirte únicamente Que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré Que tu imagen se ha grabado en mi mente Y al igual que a una santa, te adoraré Tú, la de los ojazos negros, de boca tan bonita La de tan chiquitos pies Tú, la que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa, no me dejes de querer Tú, la que al hablar tienes lejos De la tierra que ahora dejo Para quizás no volver Deja Que con ilusión lucra Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver En el fondo de mi alma he levantado Un castillo de amores tan solo para mí Es un sueño que he visto realizado Y ahora solo mi anhelo es verte a ti Más si acaso el destino nos separa Y tu corazón cambiará de forma de sentir El castillo de amor que he levantado Me servirá de albergue para morir Tú, la de los ojazos negros, de boca tan bonita La de tan chiquitos pies Tú, la que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú, la que al hablar tienes lejos De la tierra que ahora dejo Para quizás no volver Deja Que con ilusión lucra Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Eso Darte un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Yo quiero un beso de esa boca Y te daré todo mi querer Darte un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Óyeme negra mamacita Que a ti te quiero beber Darte un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Darte un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Darte un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Darte un beso en esa boca Gracias.